Nosotros somos de una nueva institución que se llama Unión Profesional del Tour. Está compuesta por un montón de integrantes que son yockeys y cuidadores. Estamos cansados de que nos vean bicicleteando, bicicleteando, pedaleando y no nos dan respuesta nunca certera. Nosotros queremos lo que nos corresponde y no queremos nada más. Estamos repodridos que nos metan la mano en el bolsillo. ¿Qué están reclamando? Estamos reclamando los 250 socios que tenemos que nos dan los descuentos como nos corresponde, como la gente expresó su voluntad de querer estar con esta nueva institución. Y si no, vamos a seguir manifestándonos hasta que se otorga eso. ¿Los descuentos para dónde? Para la institución de Unión Profesional del Tour. ¿Es un nuevo sindicato? Es un nuevo sindicato porque estaba, la verdad, que nos representaba bastante mal. Entonces nosotros, o sea, los 250 son los que están todos en actividad y queremos tener un fruto bien para nuestra familia y para todos. Están ahora en la gobernación, pasaron por el Instituto de Loterías recién. ¿Allí los recibió alguien? No, el Instituto de Loterías, la verdad, que las respuestas son bastante, siempre dilatando las cosas y tratando de estirarlas más. Entonces, queremos que llegue al gobernador Scioli y que de una vez por todas nos dé la respuesta que nos tienen que dar y que nos tengan como nos tienen que tener. Porque acá hay mucha gente que necesita un cambio. ¿Esto lo tiene que resolver la provincia? Está facultado el presidente de Lotería, Jorge Rodríguez, pero bueno, por una cuestión de que, no sé, dilata las cosas y no las supera. Entonces, que se haga cargo alguien. Si no se hace cargo Rodríguez, que se haga cargo Scioli. ¿La cuestión salarial ustedes la tienen normalizada? Nosotros somos monotributistas, somos independientes. Somos toda gente trabajadora. No tenemos relación de dependencia con el hipódromo. Simplemente lo que estamos pidiendo es que nos den los descuentos como nos corresponde. Como nos descuentan a nosotros para tener una institución y poder ayudar a los más necesitados.